¡Nurte! 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 ¡Arriba! ¡Nurte! 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 ¡Gracias! 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 Como en el espectáculo llevamos cosas de exterior vamos a salir fuera aqui suena mejor pero vamos a salir a ver un poco la medias ¿Vale? Vamos fuera ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, un aplauso por ellos y nos vamos a tocar esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Las mamás! ¡Camos! ¡Hey! ¡ wybárquens! ¡Gracias! 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 ¡Mamoná! ¡Ahí la hay! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!